Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hoy tenemos un trío de damas directamente con nosotros. Se ha incorporado a esta tertulia Paloma Martín, que es candidata del Partido Popular al Senado. Y también fuiste consejera de vivienda, de movilidad, de medio ambiente, con la señora Ayuso, que por cierto le mandamos un fuerte abrazo después de lo que le ha sucedido. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, es un placer estar aquí con todos vosotros. Y con nosotros ya una mujer que es un clásico en el mundo al rojo, que es Ana Ruiz. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ana? Bien. Te vemos hoy especialmente motivada. Sí. Hemos venido de luto, ¿verdad? Sí, sí. Ya está con el mismo color. Pero es que el negro es tendencia, amigos. Hemos venido todos de negro. El próximo día nos ponemos de rojo. Y, bueno, la verdad es que el rojo, lo que pasa es que hoy ya tenemos suficiente rojo, ¿no? Sí. Bueno, para estar... Que lo favorece, favorece mucho. Favorece, sube. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice que Sánchez no varía su huja de ruta electoral porque dice que presta un servicio público al país, denunciando los pactos entre el Partido Popular y Vox. Y yo ya les he puesto antes un vídeo de Pedro Sánchez, donde se veían todas las mentiras que había dicho en el debate, pero vamos a ponerle otro vídeo donde analiza directamente esta noticia. Vamos a verlo. Soy un político con principios, con fuertes convicciones y evidentemente me revelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras, como se dijeron. Y me revelo también cuando escucho blanquear a un partido, en mi opinión machista, como es el de Vox y los pactos que está firmando el Partido Popular con este partido del señor Abascal en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas de nuestro país. Y me revelo también contra un uso descarnado que se está haciendo del terrorismo, algo que derrotamos en 2011 y que al final está rompiendo algo, yo creo que lo más sagrado que hay en nuestro país y es la unidad en torno a las víctimas. Por tanto, yo me revelo ante esa situación de mentira, de ruptura, de quiebra de esa unidad en torno a las víctimas del terrorismo y por supuesto también me revelo ante este intento de blanquear unos pactos que nos retrotraen. Pues ahí tenemos al presidente del gobierno, precisamente la cumbre de la OTAN, que va como presidente de gobierno y a la sala de prensa de la OTAN, haciendo campaña electoral, que esto precisamente la han amonestado, ¿no? La Junta Electoral. Y otro que hizo en la Unión Europea, Bruselas. Y otro que hizo en la Unión Europea, pues el rebelate contra los errores y las faltas que estás cometiendo. Tenemos al otro lado de Sky a don Lucio Muñoz. Don Lucio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Un placer, como siempre, y un honor para mí colaborar con su programa, con usted y con todos sus contertulios. Buenas noches a todos. Pues don Lucio, ¿qué opina usted de que, lógicamente Sánchez diga que se revela porque quiere hacer una labor de servicio público para denunciar los pactos entre vos y el Partido Popular? Pero ¿por qué no se reveló cuando pactó con aquellos que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, que asesinaron a compañeros suyos del Partido Socialista, cuando se indultó a los que quisieron romper la unidad de España? Ahí no se reveló, ahí fue muy sumiso. Todo el mundo nos acordamos cómo se agachaba, que casi se rompe la espalda cuando llegaba con Pérez Aragonés y se ponía enfrente de la bandera de Cataluña. Es otro acto más de cinismo, que revela la auténtica personalidad de nuestro presidente, de nuestro presidente por accidente. No puede revelarse don Jesús, puesto que él acordó un pacto de legislatura precisamente con los herederos de ETA, con los herederos de los asesinos de ETA, es decir, con Bildu. Por tanto, es víctima o digamos que no puede revelarse contra nada que atente a ese pacto. Ahora se está renegando de ese pacto, puesto que evidentemente quiere dar una imagen ante su electorado, sobre todo sus posibles votantes, de que no va a pactar más o simplemente blanquear ese pacto. Lo que está intentando es blanquear el pacto que ha hecho, que ha realizado estos cuatro años de legislatura con la ETA. Pero esta estrategia de culpabilizar o demonizar el pacto de Pepe Vos es una estrategia que ya ha fracasado. Ha fracasado puesto que no ha obtenido ningún rendimiento. ¿Usted cree que es comparable comparar a un partido perfectamente democrático, como por ejemplo es Vos, que respeta la legalidad vigente, que respeta la constitución, la unidad de España, con un partido, por ejemplo, como Bildu, que lógicamente sabemos que es el brazo político de una organización criminal, o con un partido como Esquerra Republicana que ha dado un golpe de Estado? Pues por un motivo muy sencillo, ¿no, don Jesús? Puesto que Bildu pretende la destrucción de España. Los independentistas de Esquerra, catalanes también. Y Vos, precisamente, pues su objetivo es todo lo contrario. Este partido, Vos, al que yo he votado desde prácticamente su constitución, pues este partido defiende la unidad de España, defiende la constitución, defiende la monarquía, defiende el Estado de Derecho, defiende la propiedad privada, la libertad individual. Estos son los principios y valores que Vos defiende. Por tanto, es contrario, el dogma y las directrices, las pautas que persigue este partido son totalmente contrarias a, pues, el principal objetivo tanto de Bildu como de Esquerra, que es destruir la unidad de España. Por tanto, son dos partidos contradictorios totalmente. Uno constitucional, Vos, cuyo pacto es legítimo, y otros, Esquerra y Bildu, pues anticonstitucionales, con los que pactó Sánchez. Pero le comento lo siguiente, don Jesús, con su permiso. Esta estrategia es el último recurso. La única posibilidad, la única vía, desde mi humilde punto de vista, que tiene Sánchez para ganar las elecciones es correos. Es decir, correos, los funcionarios van a trabajar, me consta, de la mejor manera posible. Pero hay unos empleados públicos de apoyo, contratados en última instancia, que todavía no se han incorporado. De esa incorporación dependen las elecciones. Si esos empleados llegan a tiempo y cumple su función, que no me cabe ninguna duda que la van a cumplir, Sánchez no tiene ninguna posibilidad. Es el último recurso, correos, y que funcione incorrectamente. Esperemos que esos empleados lleguen a tiempo y que la contratación se haga con arreglo a la legalidad. Por eso le decía que el último recurso de Sánchez, el último recurso es correos. Y esa estrategia, la única que tiene, está totalmente fracasada, porque ya fracasó el 28M. Perdón. Don Lucio Millón, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchísimas gracias a usted, Jesús Ángel, y felicidades por su gran programa. Buenas noches. Muchísimas gracias. Doña Paloma Martín, ¿qué opina usted? ¿Es comparable los pactos que pueda tener el Partido Popular a nivel nacional con vos, con los pactos que hizo Sánchez con Esquerra Republicana, con Bildu, con Podemos? Todo el mundo sabemos que Podemos es un partido franquicia de Venezuela y que, lógicamente, tiene unos intereses que van incluso en contra de la Constitución, que quieren romperla, que quieren tumbarla. Y, sobre todo, luego decía el señor Lucio Muñoz que la única posibilidad que tiene Sánchez es correos. Y hoy ya el señor Feijóo ha puesto el grito en el cielo, precisamente marcando esa preocupación, porque solo de los 2 millones de votos, perdón, de votos por correo que se han solicitado, solo ha llegado la documentación a un tercio. ¿Va a ser posible gestionar toda esa cantidad de votos por correo si, además, no se tiene el personal necesario? Primero de las cuestiones. El Partido Popular lo que aspira es a conseguir votos a izquierda y derecha. Es mantener el voto del Partido Popular, recuperar el voto de Vox y, desde luego, ampliar hacia Ciudadanos y hacia todos los descontentos que hay del Partido Socialista, que son muchos. Por lo tanto, nuestra aspiración es gobernar en solitario. Así lo viene diciendo el presidente Feijóo desde unas cuantas semanas antes de la campaña. Lo que no puede negar el presidente Sánchez es que ellos han pactado con Bildu y con Esquerra, porque el otro día en el debate vimos que le molestaba que pusiera el presidente Feijóo encima de la mesa esos pactos. Incluso renegaba de ellos, decía, no, no, no es un pacto de gobierno, es un pacto para sacar adelante determinadas iniciativas, pero iniciativas que tienen una enorme repercusión en la vida diaria de la gente. Por ejemplo, con Bildu ha pactado la ley de vivienda, ha pactado la ley de cambio climático, los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, está blanqueando la actividad de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. Les está dando alas. Un día como hoy, además. Un día como hoy. El señor Chapote le metió un tiro en la nuca, ¿no? Efectivamente, estamos conmemorando en estos días el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y para la gente de bien, Miguel Ángel Blanco es una persona que representa ese espíritu de libertad, ese grito de toda España diciendo, basta ya, el terrorismo no puede continuar. Por lo tanto, el querer asimilar lo que suponen unos pactos para poder gestionar en determinados territorios, en determinadas comunidades autónomas con Vox, asimilarlo a los pactos con Bildu, pues me parece ciertamente inmoral. Lo que ocurre es que Sánchez ha perdido el control de la situación. Lo vimos en el debate. Desde el minuto uno estuvo fuera de juego porque sus nervios, su poca capacidad de reacción, sus interrupciones constantes pusieron de manifiesto un Sánchez nervioso, superado por sí mismo y claramente en salida. Mientras, vimos a un presidente Feijóo que nos transmitió a todos confianza, seguridad, seriedad, conocimiento de los temas y que pudo y supo trasladarnos un mensaje de tranquilidad diciendo que otra forma de gobernar es posible. Sin ninguna duda, quedan unos días muy importantes para que finalice ese voto por correo. Y hoy también el presidente Feijóo ha puesto encima de la mesa una oferta. Ha dicho, si yo soy presidente, las horas extras trabajadas por el personal de correos serán retribuidas. Nosotros sabemos que a nivel profesional, pues el personal que trabaja en correos es extraordinario y quiere cumplir con su obligación y con su deber. Otra cosa es que disponga de todos los medios a su alcance. Por eso el presidente Feijóo ha pedido esta mañana un esfuerzo adicional. Esa ayuda. Doña Ana López Ruiz, ¿qué opina usted? Bien, retomo lo último que ha dicho y hoy mismamente correos ha sacado hace unas horas un comunicado diciendo que había ampliado la plantilla, incluso evidentemente, como todas las empresas públicas y privadas, las horas extras se iban a pagar. O sea, no solo que lo diga el señor Feijóo, es que las horas extras, como todo el personal, es unas horas que son retribuidas. Respecto a lo que hemos escuchado anteriormente con el anterior invitado, es decir, presidente por accidente, creo que en democracia en España no tenemos ningún presidente por accidente. Ninguno. Se presentan unas elecciones, los españoles elegimos a unos diputados y los diputados eligen al presidente de gobierno. O sea, ningún ciudadano elige directamente al presidente. No tenemos un sistema presidencialista, tenemos un sistema parlamentario y necesita el presidente que salga la confianza de la Cámara. Hasta ahora, que yo sepa, el único socio que ha tenido el señor Sánchez, Partido Socialista, en la Cámara del Congreso ha sido Podemos y ha sido el primer gobierno de coalición, Podemos y el Partido Socialista. El resto son acuerdos parlamentarios que se llevan con los diferentes grupos, que todos entienden que cuando ocurren unas elecciones son legales, los grupos independentistas también lo son, también había grupos independentistas en los gobiernos del Partido Popular, estaban y concurrieron y tenían sus escaños. España es una democracia no militante, esto quiere decir que los partidos que concurren a ella pueden incluso dentro de sus propuestas realizar propuestas contra la Constitución. Entonces Vox también. Vox ataca el artículo octavo de la Constitución y no se le tacha que sea anticonstitucional. Con Vox no tiene un problema con el collar, se podría quitar porque está haciendo mucho ruido. Sí, perdón. Vox no, desde sus inicios no entendía que el artículo octavo de las comunidades autónomas pues estaba en contra, ahora están y aceptan las comunidades autónomas, pero bueno, es lícito en su programa que pueda tener las diferentes propuestas de políticas hacia su país y luego pues que se lo voten o no. Pero los pactos entre los diferentes grupos en el Congreso, todos son válidos. Se han aprobado, como bien has dicho, la ley de vivienda, la ley del salario mínimo, en el momento de la pandemia las diferentes leyes y refuerzos para los españoles que no se tuvieron en la anterior crisis, la ley por un precio justo desde los agricultores a las grandes distribuidoras. Esto que lo estaba reclamando el mundo rural y que ha tenido tiempo, cosa que lo había limitado el Partido Popular, entonces son los diferentes partidos políticos. Eso no es blanquear, o sea, es que son los partidos. Un partido político que lleva asesinos o marcadores de asesinos, como es la señora Azpirúa, que fue condenada por eso, porque marcaba nombres desde una columna que tenía en el periódico de Bildu, o sea, me vas a decir que es lo mismo pedir que se suprima las autonomías, pues bueno, que es una idea, como puede ser bajar los impuestos o tal, o ser antieuropeísta, pues lo podrás ser si quieres, allá tú tú y si te votan, que llevará asesinos en las listas o marcadores de gente para que te metan un tiro en la nuca. O sea, de verdad, que no. Y luego de lo de correos, perdona. Se ve que no has oído las noticias hoy, porque tanto el líder del CESIF, que es el sindicato de funcionarios mayoritario, también en correos, y comisiones obreras, han dicho hoy que ese comunicado es mentira. Que ellos, la única cifra que tienen de recuento de todas las provincias, de todas las oficinas de correos, es que se han contratado a nueve mil y pico personas, que son prácticamente las que se van de vacaciones. Entonces, no han contratado ni a uno más. Y ha puesto el señor de comisiones obreras, ha puesto el dedo en... Oye, perdona, ya si ni comisiones obreras ni el sindicato CESIF, hay que fiarse de ellos, y hay que fiarse del director amigo, amiguete, que ha llevado a la ruina a correos, pues yo me fío más de comisiones obreras, que ha dicho que es mentira que se hayan contratado a todas esas personas, que esas personas no han llegado a las oficinas de correos, que las horas extras son voluntarias, es decir, que no es que las hagas o no las hagas. Obviamente, las horas extras son voluntarias. Pues perdona, podrían ser, dada la situación... Se pregunta la gente si quieren quedarse o no. No, pues dada la situación, muchos, según ha dicho la señora de CESIF, hay que fiarse, yo me... que se fían más de los empleados de correos y que al final, a ver si la Junta Electoral no va a tener que ampliar el plazo, que el señor de correos, que ha metido un comunicado que es mentira, según comisiones obreras y el CESIF. Tenemos el trumpismo que llega también desde Estados Unidos a cuestionar el voto por correo. Pero a mí que me estás hablando, pero que... Hombre, las teorías que se copian... Si lo dicen de comisiones obreras, ¿es trumpista también ahora? No, no, no. ¿El de comisiones obreras es trumpista? Yo no digo el señor de comisiones obreras. Pues ese es el que lo ha dicho. Lo que digo es que las ideas que ya llevan meses calando y cuestionando el voto por correo... Que estamos a cuatro días y no han llegado los papeles. ¿Cómo que no? Que estamos a cuatro días y no han llegado los papeles. Pues a mí me han llegado y un montón de gente también. No, pero o sea, dos millones, trescientos... Más de un millón de personas han votado, entonces esas personas no les han llegado. Falta un millón, entonces. Nos han solicitado. A cuatro días. Hombre, todavía queda tiempo. Cuatro días, o sea... Claro, evidentemente, y llegará. Queda muchísimo. Pero la cuestión es a ver cómo se cuestiona, que es la teoría de poder cuestionar el sistema. Obviamente, solo se cuestiona el sistema cuando gana el Partido Popular. A mí tampoco me has oído al principio. Si gana el Partido Popular... Que he dicho que yo no soy pesimista en este terreno. Si gana el Partido Popular, ¿se va a poner en cuestión el voto por correo? Pero que yo no estoy poniendo en cuestión... El voto por correo si gana el Partido Popular. Que yo no lo estoy poniendo en cuestión, que lo ha puesto en cuestión Comisiones Obreras y el CESIV. La cuestión es que si gana el Partido Socialista, se pone en cuestión el voto por correo. Que alguna teoría haya venido el dinero. Estoy diciendo que estamos a cuatro días y ojalá le llegue el millón de papeles a las personas que quieren votar. Porque si no les llegan los papeles, ya no pueden votar presencial. Entonces, por favor, Junta Electoral Central, si ve que no llegan a tiempo, que amplíe el plazo. Indra funciona. Que amplíe, por supuesto que funciona. Hoy le ha llegado una notificación al Sancho, claro. Si va a funcionar, Indra funciona. Si todo funciona. Indra funciona, Indra funciona. Pero no me has oído a mí decirlo. Yo te estoy diciendo lo que están diciendo desde el propio Correos. Los sindicatos que estamos a cuatro días y están hasta aquí, hasta aquí, trabajando. Obviamente, igual que cuando hay rebajas, y hay ya muchísima más gente a las tiendas, pues hay más demanda. Las rebajas con el voto. Cuando hay más demanda y cualquier empresa, pues obviamente, pues tienen que poner más personal. Pero no ahora ya, que ya no tenía que haber puesto. Que lleva todo desde que ha comenzado el voto por correo, Carmen. Sí, por eso lo denuncian los sindicatos. ¿Qué opina usted que de 2,2 millones de voto por correo que se han solicitado en estos instantes, solo haya llegado a la documentación de un tercio de voto por correo? Y que tampoco días. Pues que vamos un poco tarde. Los ciudadanos, los españoles, lo que necesitan... No, pero le voy a hacer una pregunta más. Voy a introducir más. Imagínese usted que de 2,2 millones o 2,3 millones que soliciten el voto por correo, solo le llegue la documentación al 50%. Ustedes como partido, ¿qué tendrían que hacer? Porque lógicamente esto es un fraude a la democracia directamente. Si a la mitad de la gente no le llega la documentación para votar por correo, estaríamos hablando de muchísima gente que su voluntad política no llegaría a las urnas. Los españoles lo que necesitan es confiar en las instituciones que tenemos en España. Porque para eso estamos... Pero es que la dirige Sánchez. Por eso, por eso, por eso, sí. Eso es difícil, ¿no? Necesitamos, todos necesitamos confiar en las instituciones porque estamos en un estado de derecho. ¿Qué es lo que sucede? Que llueve sobre mojado. Cuando hemos visto que Sánchez ha hecho un uso inadecuado de las instituciones en España, cuando hemos visto que lo que hoy era delito mañana dejaba de serlo, cuando hemos visto cómo se ha indultado a los sediciosos, cuando se ha sacado del Código Penal el delito de sedición y se ha reducido la movilización, cuando hemos tenido una normativa, la ley del CSI que ha permitido rebajar la pena a los delincuentes sexuales y sacar a algunos a la calle, claro, los ciudadanos con todo sentido común se preguntan en manos de quién estamos. ¿Hay alguien al volante? ¿Funcionan de verdad las instituciones? Cuando vemos que en Navarra no se está cerrando un acuerdo de gobierno a esperas de que llegue el 23 de julio para que no se retrate el señor Sánchez y pacte allí con Bildu después de que ya ha expulsado a la Guardia Civil de Navarra, cuando hemos visto que en las últimas elecciones municipales se han presentado 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu, claro, ¿cómo no va a haber duda por parte de los ciudadanos? ¿Cómo los ciudadanos no van a cuestionar la situación institucional y de gobierno de Sánchez? Claro que genera dudas. Nosotros lo que proponemos es desde luego un sistema fuerte donde las instituciones tengan la independencia que merecen para que los ciudadanos tengan confianza en esas instituciones. Voy a leer la siguiente noticia porque es muy importante. Dice lo siguiente, dice el doble juego de Sánchez con Otegui, su aliado más fiel. Dice la amnistía encubierta de Chapote y otros 141 etarras. Ortuz reconoció que la cesión de las presiones al gobierno de Urcullo no fue negociado con el PNV. Los funcionarios perjudicados tras su fir... Bueno, lo que está diciendo esta noticia básicamente es que el PNV, que es el que gobierna en las vascongadas, no negocio con Sánchez la cesión de las presiones, sino con, precisamente con el señor Otegui. ¿Qué opina usted? Vamos a ver, la cesión de las presiones está en los estatutos de autonomía. Son cesiones y está en el artículo 8º. Pero tenía que negociar, digamos, con el gobierno de la vascongada, no con Utegui. Estábamos, a ver si los estatutos, si entendemos la organización territorial, que nuestro país está determinada por la Constitución, que para lo que queremos no la asaltamos. Desde el año 96 hasta el 2000 y pasado hasta el 2004, el Partido Popular realizó varios intentos de negociación con la banda terrorista ETA, cuando estaba en activo, cuando estaba en activo, y matando gente, y con cale borroca. Y el momento de acuerdos, de creer en las instituciones, a lo que decías, Paloma, y la lealtad de la oposición estuvo, porque se merecía este país vivir en paz. En ese momento se escarcelaron a 200 presos. Llegaron otros tantos que estaban fuera de España. Se acercaron presos a las cárceles de ETA. Después de romper las diferentes treguas, que siguió asesinando ETA, a muchos también políticos socialistas, no solo a Miguel Ángel Blanco, sino que la pena de todos aquellos políticos, periodistas, hombres de las fuerzas de seguridad que murieron asesinados en nombre de ETA, el gobierno seguía realizando los diferentes acercamientos para poder hablar con ETA. En ese momento voy a leer unas palabras del entonces ministro Jaime Mayor Oreja, en el cual indicaba que estaba dispuesto a dialogar con la banda terrorista ETA sin exigir a cambio la entrega de armas. Mayor Oreja señalaba que el gobierno no tiene todas las cartas en su poder y asegura que estábamos dispuestos a dialogar, a flexibilizar la política penitenciaria y a estudiar una reinserción de los miembros de ETA, hacer lo que sea necesario sin exigencias previas y sin negociar la entrega de armas, pero la paz depende de ellos. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando estaba la banda ETA en activo, no pasaba nada. No era blancamiento, no era acercar, no era ponerse de ninguna manera. Ahora, que hace 10 años que no existe ETA, es que ETA no existe. Casi me parece una frivolidad. No, está en las instituciones. Lo que me parece una frivolidad es que ahora que no está, se esté cuestionando. Está en el Congreso, está en el Parlamento Navarro, está en el Parlamento Vasco. ETA es una coalición de cuatro partidos. Ah, sí, es una coalición de cuatro pro-atarra. Entre ellos se busca al Cartasuna, que además tuvieron diputados que murieran en manos de ETA. Sí, fíjate. Y de la izquierda verde del País Vasco. Son varios partidos. Lo que pasa es que el Partido Popular, obviamente, no tiene más aliados dentro del Congreso. No tiene más allá de Vox. Entonces, tiene que demonizar cualquier tipo de alianza entre los parlamentarios y los grupos que tienen en el Congreso. ¿Lo has terminado? Siempre que habláis de cuando el PP acercó presos, se os olvida añadir que fueron presos que colaboraron con la justicia. No, 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 no colaboraron con la justicia. Cosa que ni se... Hombre, bueno, pues léete bien las informaciones y no sesgadas, y no sesgadas. No, no, no sesgadas. Ahora, precisamente, es cuando se han acercado... Además del mundo. Cuando se han acercado a presos... Pero si es que me estás contando que... Claro, estoy leyendo una noticia. Sí, 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 pero no estás leyendo que esos presos que se acercaron en la etapa de Aznar fue porque colaboraron con la justicia. Cosa que no han hecho ahora ninguno. Al revés. Los que están escarcelados se les escarcelan y la carne. Que se os olvida ese punto fundamental. No, se os olvida el momento de lealtad. Y cuando decías, Paloma, la lealtad institucional sobre esa forma de secuestro, oye, el Poder Judicial lleva secuestrado en manos del Partido Popular, que no ha dado un relevo que ha tenido que decir la Unión Europea que, por favor, que se deje una representatividad y que se dé paso a una nueva mayoría. Que se deje a los jueces elegir a los jueces. Ya se eligen, Carmen. No, más. Eso es lo que dice la Unión Europea y también se os olvida. Qué casualidad. Es que atendemos a la Constitución, Carmen. Es memoria selectiva. No, la memoria selectiva es la vuestra. Sí, claro. No, la vuestra no, la mía será, la mía. No, hay que hacer, cuando nos llamamos constitucionalistas es para todos. Claro, no para el método que quiere el PSOE, ¿no? Si no, no eres constitucionalista. Un tercio a manos del Congreso, otro tercio a manos del Senado y el otro tercio restante lo dicen los propios jueces. No, la mitad de los jueces. Carmen, es muy difícil hablar si estás molestando. No, si estás molestando no, pero di las cosas como di la verdad. Oye, yo no te molesto con nada. Si manipula la información. Si no, le cae y hablas tú sola. No, pero di la verdad. Carmen, yo digo lo que dice la Constitución y si no, oye, te la prendes. Que me parecería algo estupendo. El hecho de que no se haya puesto el Partido Popular a renovar el Poder Judicial es un secuestro institucional. Y la poca lealtad hacia las instituciones que son de todos los españoles es un signo de verdad de poco democracia. Pues la verdad es que no puedo estar más en desacuerdo con por lo menos tres cuestiones que ha señalado. La primera de ellas es, me parece hasta frívolo, de verdad, te lo digo con total seriedad, el comparar aquellos años en los que la gente tenía que mirar debajo de los coches por si tenía una bomba, que iban con escolta de paisano, que había de verdad una situación de terror en el País Vasco con el momento en el que estamos ahora. Me parece que aquellas víctimas no merecen, y sus familiares no merecen compararlo con la situación actual. Si hay un presidente que se ha saltado todos los límites, ha sido el señor Sánchez. Si hay un presidente que ha manoseado las instituciones como ninguno, ha sido Sánchez. Ha querido ocupar todas y cada una, las que tienen una incidencia directa en la administración de justicia y las que no la tienen, desde el CIS hasta el Tribunal Constitucional. ¿Y la Sala Segunda de Justicia? Perdón, no te he interrumpido, Ana. Y representa ese sanchismo que todos queremos derogar el 23 de julio. Esa imagen de un presidente tomando las instituciones, demonizando y apartando y queriendo llevar hasta el último extremo aquel pacto de tinel en contra del Partido Popular, eso es lo que queremos combatir en las urnas el próximo 23 de julio los españoles. Ese sanchismo, esa soberbia que toma las instituciones como propias, que está pactando con Bildu y con Esquerra. Perdón, no, 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 termino rápido, termino en un minuto, termino en un minuto. Solo hay que escuchar, Ana, lo que están haciendo, lo que están declarando los portavoces de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. Están viniendo a decir que tienen a Sánchez comiendo de su mano. Claro, en campaña, en plana, cada uno en su parroquia. No, cada uno en su parroquia no, si es que van a pactar Navarra, van a pactar Navarra. Yo lo que digo es que los españoles lo que esperan es la verdad, es que se les trate como adultos, es que los políticos puedan dirigirse a ellos diciendo cuál es su modelo de Estado, qué quieren, qué aspiran para su país. Y han encontrado en el presidente Feijóo una persona que es capaz de mirar a la cara y decir a los españoles te voy a decir la verdad y voy a poner orden en las instituciones y voy a traer seguridad jurídica y voy a generar esa confianza para el rechazo que está generando en estos momentos Sánchez que se quede en su casa. ¿No hay seguridad jurídica en España? Me ha pedido la palabra Carmen Tomás. Por supuesto. Vamos a ver. Por supuesto. ¿En qué? Pero además podemos hablar de la materia que hablemos. Tú hablas de materia de vivienda y ha generado una inseguridad jurídica con la ley de vivienda. Bueno, absolutamente tú hablas. Yo creo que no, las empresas siguen construyendo, siguen alquilando, los bancos siguen realizando hipotecas. Habla con el sector, su mayor preocupación es la seguridad jurídica que está generando este gobierno que hace que la inversión no quiera llegar a nuestro país. A todos los niveles, a todos los niveles, de verdad. La gente está buscando dónde colocar. No, no, es que son datos. ¿Estamos en un debate o es una habla y la otra se calla? Porque no vale que cuando te toca a ti, tú sí que puedes interrumpir, pero los demás no. Entonces vamos a hacer unas reglas. No interrumpimos ninguna o todo el mundo interrumpe. Ahí está el moderador. Es que tú has hecho antes de moderadora diciéndome que me calle. No, 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 más interrumpiendo a mí. Y tú ahora interrumpiendo a Paloma. No estaba hablando con ella. No, 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 no estabas hablando con ella, estabas interrumpiéndola. Vamos a ver, ha dicho Paloma muy claramente, tomando las instituciones, a Ana se ríe. Vamos a ver, la fiscalía de quién depende. El INE ya no da los datos que a mí me interesa, cambio al director general. No te digo el constitucional como ha sido la historia. No han querido cambiar la ley para que cambiara el método de elección del Consejo General del Poder Judicial y resulta que el que incumple y el que no quiere y el que deja de querer y el que quería imponer su mayoría y sus nombres y sus... Pero por favor, o sea, es que ya empezando por la fiscalía de quién depende, a partir de ahí te puedes ya cualquier cosa. O sea, y es lo que hemos visto en Indra, por favor, las maniobras en Indra han sido públicas y notorias. Si es que, vamos a ver, lo del constitucional, tres cuartos de lo mismo, que ha sido así y ya está. Es que Sánchez ha ocupado un montón de instituciones que tienen una decencia y una independencia y una transparencia, como por ejemplo la fiscalía. Es que tú no puedes decir... La fiscalía cuando se elige. Tú no puedes decir... El gobierno de Arnal se lo elegía. Perdona, pero en su estatuto... ¿El señor Arnal, el señor Rajoy? ¿Elegían al fiscal o no? ¿Nunca ha dicho un presidente del gobierno, excepto Sánchez, la fiscalía de quién depende? ¿Pero quién elegía al fiscal el señor Arnal y el señor Rajoy? Una cosa es elegir y otra cosa es que tengas la desvergüenza de saltarte el estatuto de la fiscalía que tiene que tener la apariencia de imparcialidad. Si tú ya en la radio le preguntas al periodista, pero ¿de quién depende la fiscalía? Claro, espera, que el señor Rajoy y el señor Arnal no elegían al fiscal general. Que no tiene nada que ver elegir al fiscal con que no sean independientes. Hombre, cuando lo elige un político, a lo mejor es que justamente no está buscando cierta parcialidad. Si ya encima lo dices en la radio de quién depende, por supuesto. Es nuestro sistema electoral, o sea, lo hemos elegido así y también en la Constitución dice cómo se elige al fiscal general del Estado. Una cosa es elegirlo y otra cosa es que digas que encima es tuya, o sea, que depende de ti y que hace lo que tú digas. El señor Arnal y el señor Rajoy no eligieron ellos, lo eligieron los jueces. Y además nombraste fiscal general del Estado a una ministra que fue ministra el día anterior. Sí, bueno, hemos venido también en la Comunidad de Madrid. A los fiscales que luego han sido... Es como lo de la Comunidad de Madrid. Es que es como lo de Sánchez, quiere que nos creamos todos los rollos que nos metió en el debate. Todo el mundo sabe quién nombra al fiscal. Claro, no, que todo el mundo sabe quién nombra al fiscal, es evidente, ¿no? ¿Quién nombra al fiscal? Lo que no es tan evidente es qué persona reúne los requisitos de objetividad e imparcialidad. Perdona, Ana, lo siento, es que yo no te interrumpo. Es que me estás recordando a Sánchez del otro día en el debate. Es que cada vez que tomo la palabra me interrumpes. Entonces, de verdad, todo el mundo sabe cómo se elige al fiscal. Lo que pasa es que cuando uno tiene que elegir al fiscal, tiene que procurar unos criterios de mérito, de capacidad, de objetividad, que estén reconocidos y que en la propia carrera fiscal no generen un rechazo. Y eso es justo lo que no ha hecho Sánchez. Porque ha nombrado... Vamos a ver si es que luego... Pues no me dejes terminar la frase. No me dejes terminar la frase. Dejes terminar y luego repondes. La verdad es que no es fácil tener la misma capacidad que tuvo el presidente Feijóo de no perder la concentración con las cientos de interrupciones de Sánchez. Porque es verdad que cuando te interrumpen constantemente es muy fácil perder la concentración. Pero es evidente que hay unas cualidades que deben acompañar a un fiscal general del Estado. Y esas cualidades suelen ir precedidas de una carrera en el ámbito con mérito, con capacidad, con conocimiento, que no genere rechazo entre los propios fiscales. Y nada de eso se ha cumplido en el caso del señor Sánchez. Y eso es lo que estoy segura a lo que se refiere Carmen. Que dice, oye, ha puesto las instituciones. Pero, ¿qué te voy a hablar de las instituciones si lo conocemos todos los españoles? ¿Qué ha hecho con el CIS? ¿Cómo está manipulando el CIS? ¿Qué ha hecho con el INE? ¿Qué ha hecho con el CNI? ¿Qué ha hecho con el Tribunal Constitucional? Es que, tocando cada una de las instituciones, ha querido llegar al Tribunal Constitucional. Sí, perdón, 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 se ha renovado. Se ha renovado recientemente. Claro, sí, claro. Bueno, perdón, perdón, pero está renovado. No digas que no se ha renovado porque se ha renovado. Sí, ya está en el tiempo de descuento. Bueno, lo suficiente para que haya acelerado. Perdona. Había que haberse renovado hace cuatro años. Ana, el tiempo suficiente para que haya cogido... No, no, de suficiente no, Paloma. Que haya cogido velocidad... Cuatro años de retraso. Bueno, pues nada, sigue interrumpiéndome. Pero ha cogido velocidad de crucero porque ha resuelto el Tribunal Constitucional cuestiones que llevaban años sin resolver en un tiempo récord. Es decir, que ha puesto de nuevo las instituciones a su servicio. Y eso es lo que los españoles le echan en cara. Que ha tenido la soberbia de creer que el gobierno era suyo, que el Estado es suyo. Y esa soberbia es la que va a salir castigada en las urnas el próximo 23 de julio. Estoy convencida. Mira, Paloma, no puede ser que digas que va a velocidad de crucero cuando el Tribunal Constitucional iba con cuatro años de retraso en la renovación. Cuatro años que habéis impedido vosotros esa renovación. Los acuerdos son de varias partes, no es la única parte. Cuando un acuerdo no llega... Vosotros habéis bloqueado por varios motivos. Ana, no. Me estás ahora tú interrumpiendo a mí. Varios, que sé ahora porque está Podemos, porque no sé qué, ahora porque está casado, ahora que se va casado, ahora que llega el señor Feijo, ahora que digo que sí, a la semana siguiente me pongo de acuerdo, no un poquito más tarde. Los criterios, que tú los has nombrado para que sea la persona adecuada, el fiscal, la señora fiscal, los ha cumplido todos y el Consejo del Poder Judicial... No será ministra el día antes. Pero el que dice si es idónea o no, el perfil de idoneidad, no los dice, los dice el propio Consejo del Poder Judicial. Y el Consejo del Poder Judicial ha dicho que esa persona es idónea. Entonces, y un Poder Judicial que está en mayoría del Partido Popular. Terminada, muy rápido. Una frase, nunca impresioné. Perdona, ahora con el no nombramiento de Dolores Delgado, no le han dejado opinar al Consejo y se ha quejado por ello. Cuando es el Consejo el único que puede opinar, la ha nombrado. El sustituto de Dolores Delgado, fiscal ahora, es el que ha nombrado a Dolores Delgado por su cuenta y riesgo, sin tener en cuenta la opinión fundamental y única del Consejo. Se da siempre el circunstancio. Termina, Paloma, que nos tenemos que ir a publicidad. Sí, nunca un presidente se había atrevido a tanto. Nunca un presidente se había atrevido a llegar tan lejos. No ha encontrado límites el señor Sánchez. Porque cuando ha visto uno, se lo ha saltado. Ha hecho un uso abusivo de los reales decretos, leyes, hasta el punto que se los han tumbado los de la pandemia y los de los cierres el Tribunal Constitucional. Gracias, porque lo lleváis siempre todo al Tribunal Constitucional. Pues, amigos, antes de irnos a publicidad, vamos a darles un consejo a todos ustedes. Estamos hablando que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero otros sí. Por ejemplo, podemos hacer ejercicio, tener una vida saludable. Dimecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el estrato de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteres vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias o tiendas especializadas o llamando al 91446-0000 o en parafarmacia mundonatural.es. Nos vamos a publicidad y atención que vamos a hablar de Meloni que quiere poner orden en las mezquitas italianas. Y también hablaremos, amigos, de lo que la calle opina sobre lo que dice la izquierda, que si Vox es un partido que va contra las mujeres o no va contra las mujeres. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Economics, un programa en Distrito TV, donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía, para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.